Hola a todos mis fabulosos, mi nombre es Eva, para quien no me conozca y bienvenidos a un nuevo video. Bueno chicos, el video de hoy va a ser un mini cortico porque ahora voy a trabajar. Vamos a trabajar y después vamos a festejar el cumpleaños de un amigo de él en uno de los mejores restaurantes de pescado de Roma, que está cerquita, San Lorenzo, está cerquita de casa de nosotros, porque nosotros vivimos en una zona universitaria, entonces hay un barrio cerquita de nosotros que se llama San Lorenzo, aquí estoy en Piazza Bologna, quien es de Roma lo sabe, y al lado está, al lado, casi al lado, yo hablo como los guajiros, que dicen, ah está cerquita y es a 3 kilómetros, pero bueno, se puede ir caminando tranquilamente porque es un barrio muy bonito, muy jovenil, son todos jóvenes, y ahí hay uno de los mejores restaurantes de pescado de Roma. Les mostraré, porque no es tan gran lujo como en el centro, no, es muy humilde, piensen que el propietario está casado con una muchacha china, que tienen un hijito y los tres trabajan, porque prácticamente es una gestión familiar. Bueno, sin tanta muerte, sin tanta cosa, vamos para allá. Ah chicos, y buen fin de semana a todos ustedes. Bendiciones. 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está ella? Esta es una zona de universitarios, se llama San Lorenzo, está lleno de jóvenes, bueno aquí no hay casi nadie, pero más para allá hay muchos jóvenes. Gracias por ver el video.